Audiofitters, estamos un día más en el rincón de la hipertrofia. En su día hablé de que el peso muerto no es uno de los mejores ejercicios de cara a las ganancias de masa muscular y la gente me preguntaba entonces a ver la sentadilla si era o si no era un buen ejercicio. La sentadilla es un muy buen ejercicio, no por el tema que se comenta de que te eleva los niveles hormonales y tal, que eso es algo secundario, sino por muchos otros beneficios que tiene realizar la sentadilla, como son los siguientes. Si se hace una sentadilla barra alta, el estímulo que se genera en el cuadriceps, en todo el tren inferior, pero sobre todo en el cuadriceps, es muy alto y si ponemos el estímulo fatiga nos renta bastante. No solo eso, sino que podemos meter bastante más carga que en otros ejercicios y es un ejercicio que nos permite progresar y esto es muy interesante para llevar a cabo el principio de sobrecarga progresiva. En cambio, realizar una sentadilla barra baja puede ser interesante para mover cargas más altas, pero nos pasaría algo parecido a lo que nos pasa en el peso muerto, que el ratio de estímulo fatiga no es muy favorable, ya que tampoco tenemos un estímulo en una zona específica tampoco. Pero por otro lado, una sentadilla de toda la vida no es imprescindible. O sea, yo recomiendo que se haga casi siempre o que se haga siempre, pero si por algún problema que tenéis no podéis realizarla, no pasa absolutamente nada porque hay varias opciones. Audiofitters, mañana nos volvemos a ver otra vez en el rincón de la hipertrofia. Audiofitters, mañana nos volvemos a ver otra vez en el rincón de la hipertrofia.